Tres Continúas caminando en ese palizaje bonito que creaste Y te relajas profundamente Profundamente Muy profundamente Te relajas Profundamente Cuatro Continúas relajando todo tu cuerpo Y sientes como tu cuerpo se aploma en la cama Se hace muy pesado Y te concentras más y más Muy profundamente Profundamente Y continúas caminando en ese palizaje bonito que creaste Y te relajas A cada tono de mi voz Te relajas más Profundamente Profundamente Cinco Ya estás conectado Carla Quiero que me digas a cuánto está vibrando Doce mil ¿Cuánto? Doce mil Doce mil Perfecto Muy bien Ahora Observa si tienes Aún el recipiente energético que creamos Para eliminar todas las porquerías ¿Está ahí? Sí ¿A cuánto está vibrando el sol? Así que Ocho mil Bueno Conéctate con la fuente Y pídele que lo llene de energía A tres millones Cuando esté lista Me dices Listo Muy bien Ahora Quiero que observes El lugar donde vivís vos Y donde vivo yo Absolutamente todo Y dime por dónde estás Estoy en la pieza esta Sí No hay nada En vos salta Estoy en la pieza de las nenas No hay nada Sí ¿Hay algo? No No Observa si está en la protección Que pusimos aún ¿Está? Sí ¿Hay algo pegado a la protección? ¿Que intentó entrar? No, no veo Muy bien Voy a contar de uno a tres Y vas a desconectar Tu cerebro Físico Y solamente voy a hablar Con tu parte etérica Uno Dos Tres Muy bien Carla Observa El lugar donde yo vivo ¿Cómo está? No hay nada ¿Hay algo? No hay nada Muy bien Perfecto Bueno Por las dudas Vamos a eliminar implantes Contratos y programaciones Que se hayan hecho Por si no se llegara a ver ¿Ok? Lo vas a ver entrar en ese En ese embudo energético Que creaste ¿Sí? Limpiamos Glándula pineal De todos Tuya, mía De tus hijos De mis hijos De mis parientes De todos El conducto que Lleva el tercer ojo De la glándula pineal ¿Lo ves? Muy bien Ese que quede bien limpito El tuyo El mío El de Fernando El de tus hijos El de mi hijo El de Daniela Listo ¿Está? Bueno, ahora Vamos a desconectar Todos El cordoncito Del cerebro reptil Que nos conecta ¿Sí? Desconecta el cerebro reptil ¿Ya está? ¿Lo hacen todos? Bien Muy bien Ahora diles a todos Que suban sus energías Y eleven sus energías Vos no Observa mi parte subliminal ¿A cuánto vibra? Siete mil Muy bien Muy bien ¿Por qué? ¿Está abajo o está bien? Pregúntale Estás bien Muy bien ¿El resto de las personas? Fernando nueve mil ¿Cómo? Fernando nueve mil Sí Daniela siete mil Sí Los chiquitos cinco mil Cinco mil nada más Observa si En estas noches anteriores Una, dos, tres noches O dos noches Hubo alguna entidad Que intentó asustar A Maximiliano A Maximiliano Tiene una protección Tiene una protección Tiene una protección Observa esa protección Cómo está Es como una burbuja Sí ¿Y por qué lloraba? Vete al sueño De él Se despertó Ahora ¿Por qué te nombraba A vos? Porque yo la tarde Lo había retado Nada más que por eso Y se quedó ¿Qué hizo? ¿Un agrego? Observa cómo él te ve a vos ¿Te ve con amor? ¿Qué? 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 ¿Qué te responde? Si me quiere Perfecto ¿Me dejas hablar con él? Un segundito ¿Sí? ¿Maxi? Sí Hijo Quiero que me digas Si tenés un Contrato De vida Y muerte Vete al principio Antes de De que tu chispa En carne En este plano Y observa si hay un Pacto Con algo O con alguien ¿Hiciste un pacto? No ¿No? No A ver ¿Cuántas vidas llevas en este plano? En este planeta Tres ¿Eh? Tres Tres Y cuando Entraste a este planeta ¿Quién te hizo entrar? ¿Entraste libre? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos decidiste entrar en mi familia? Dentro del entorno familiar que estás ahora ¿O alguien te prometió algo? ¿No? ¿Tu anterior vida ¿Dónde era? ¿Dónde fue? En Rusia ¿Cómo? En Rusia ¿En Rusia? ¿Qué eras en Rusia, hijo? Enfermero ¿Enfermero? ¿Y a los cuántos años te moriste? ¿76 Un paro cardíaco ¿Y cuando saliste de tu cuerpo ¿Te esperaba alguien? ¿Quién te esperaba? Una estrella ¿Quién? Una estrella Una estrella Pregúntale el nombre De esa estrella Dina ¿Eh? Dina ¿Cómo? Dina ¿Dino? Dina Dina ¿Observa? ¿Tiene ojos? No ¿No? ¿Qué te dice Dina? ¿A dónde te llevas? Hay mucha luz ¿Hay mucha luz? ¿Vibra muy alto? ¿Sentís que es Positivo todo En esa estrella? Uh-huh Muy bien ¿Es la fuente A lo que le llamamos La fuente? Sí ¿Sí? Ah, muy bien ¿Cuándo entras ¿Cómo decides encarnar? ¿Cuándo decides encarnar? Porque es un círculo ¿Cómo? Porque es un círculo ¿Es un círculo? ¿Qué círculo? ¿Me puede explicar? Sí, el círculo De los lazos familiares Ajá ¿Alguno de nosotros Tu padre o tu madre Tuvo algún lazo tuyo Con vos En las otras vidas? ¿En dónde? ¿En qué vida? Tu padre, por ejemplo ¿Qué fue en tu anterior vida? Mi hermano ¿Tu hermano? ¿Y tu madre? Mi esposa ¿Tu esposa? Ajá ¿Y quién decide Que ese círculo? Nosotros mismos Ah, todos dices Muy bien Entonces nadie los obliga No Elegiste libre Venir a este plano de nuevo ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahora te pregunto ¿Hay alguna entidad ¿Hay alguna entidad que te está tratando de molestar a la noche? ¿Sí? ¿Quién es esa entidad? ¿Le tienes miedo? ¿A cuánto estás vibrando ahora? Maxi A 5.000 A 5.000 A 5.000 Eleva tu vibración a 10.000 A cuenta de 3 elevas 1 2 3 Cuando estés Cuando estés en 10.000 Me dices ¿Está? ¿Sientes miedo ahora? No Bueno Diga a esa entidad que se para enfrente tuyo ¿Está? Ahora sí ¿Está enfrente? ¿Cómo se llama? Pregúntame Pedro ¿Pedro? ¿De dónde viene ese Pedro? ¿Es un desencarnado? ¿Sí? Pregúntale a Pedro ¿Desde cuándo está en tu aura energética? Dos meses ¿Dos meses? Bueno Dile que no puede estar Pregúntale si está de acuerdo Que no puede estar en tu aura energética Si lo entiende ¿Sí? ¿Lo entiende? Bueno Abrele un portal energético A alta vibración Que entre contigo ahí adentro ¿Sí? ¿Cómo se siente Pedro ayer? Tranquilo Muy bien ¿Me dejas hablar con Pedro? ¿Pedro? Sí ¿Sentías cuando Mi energía Cuando vos Te asustabas a mi hijo? ¿Sí? ¿Qué hiciste cuando yo te hablé? No podía entrar No podías entrar, ¿no? No ¿Él se dio cuenta que yo le hablaba? Muy bien ¿Sí? ¿Sí? Sí Muy bien Pedro ve en paz Y sé feliz ¿Tienes tu chispa completa? ¿Está completa o le falta algo? ¿Está completa? Ve a la luz Ve a la fuente Déjame con Maxi Maxi ¿Hay alguna otra entidad que quiere molestarte? No ¿No? Muy bien Entonces Ahora Cuando veas una entidad Que quiera molestarte Directamente la conviertes En algo lindo ¿Qué te gusta? Un dibujito A ver Pepa ¿Te gusta Pepa? ¿No? ¿Qué te gusta? Unos animalitos ¿Los animalitos? Bueno ¿En qué te gustaría convertirlo? Unos ositos ¿En un osito? Bueno Conviértelo en un osito ¿Sí? Cualquier entidad Que te quiera asustar Lo conviertes automáticamente En un osito ¿Sí? Muy bien Y subes tu energía automáticamente ¿Sí? Bloqueas Cualquier entidad Que quiera ingresar A tu aura energética De acá Hasta tu muerte ¿Sí hijo? Muy bien Déjame con Carla Carla ¿Sí? ¿Cómo sentiste la canalización? Maxi Fue terrible Fue terrible ¿Terrible por qué? Porque lo sentí que me entraba al cuerpo ¿Y qué sentías? Es una sensación como que te vibra el cuerpo ¿Y lo sentís bien? Sí, ahora sí Muy bien ¿A él lo sentías pesado? No, no, no Sentía lo que él estaba sintiendo en sus noches Claro Muy bien Esa entidad lo molestaba, ¿no? Sí Muy bien Observa si esa entidad escuchó cuando yo le dije que se vaya Estaba perdida Estaba perdida Sí, estaba perdida, ¿no? Sí ¿Necesitaba comer? Tenía, no tenía, no tenía mucha energía Ah, necesitaba alimentarse Ajá Muy bien Ahora observa el aura energética de tu hija Y pregúntale a tu hija si hay alguna entidad que quiera asustarlo No ¿No? ¿Ella está vibrando bien? ¿Sí? Muy bien Dile la misma información que yo le di a Maxi, ¿sí? Díselo Que convierta a cualquier entidad en un osito En algún dibujito que a ella le guste Y enséñale el poder que ella tiene ¿Sí? Listo ¿Está? Muy bien Ahora, conéctate con el aura energética de Fernando Observa cómo está Fernando, pregúntale ¿A cuánto vibra? ¿A cuánto está vibrando Fer? Nueve mil Nueve mil, muy bien Observa su páncreas, a ver si está funcionando mejor Ve, observa ¿Cómo lo ves? Yo no sé lo que es el... Te digo lo que veo El páncreas es el que trabaja con el azúcar O sea que si el páncreas funciona mal El azúcar está elevado Yo te explico lo que veo yo Es como... ¿Viste el hígado? Sí Cuando lo cortan Sí O está así Y tiene como un tubo así Sí Sí, sí Y está tirado Está pegado al hígado Sí Bueno, quiero que lo toques A ver cómo está de energía el páncreas ¿Cómo está de energía? Más o menos Muy bien Llama a una célula del páncreas Cualquier célula Cuando la tengas Me dices ¿Está? ¿La tienes? Dile a la célula Que se regenere Y que esa regeneración La transmita a todas las células de ese páncreas Y observa Cómo empieza a trabajar El poder Y la onipotencia que tenemos Nos da la posibilidad de curarnos Carla Y vos lo sabés Y dile a Fernando Que lo entienda de una vez Observa Cómo lleva esa información A todas las células de ese páncreas Yo lo que tengo Es una bolita Sí Roja Sí En mi mano Sí ¿Le estás dando la información? Sí ¿La orden? Porque es una orden Que volverás a tu cuerpo ¿Está? Listo Ahora observa Cómo regenera Cómo va regenerando Ese páncreas Lentamente Lo va a ir haciendo Pero lo va a hacer Está tirando Ese tubo Tira como Un líquido Sí Ahora está tirando bien ¿Ahora tira bien? Sí Muy bien Muy bien Pregúntale a ese páncreas Porque el páncreas Porque el páncreas Es parte de nuestro ¿Cómo va a funcionar De acá A dos meses? Se va a curar Se va a curar Ahora Pregúntale Si le falta energía Bueno Ahora Vamos a entregar energía Cuento a tres Y llenas de luz Ese páncreas Y dile a Fernando Que con su propia energía Recargue de luz Ese páncreas Un Dos Tres Vamos Ahí está Muy bien Ahora dile a Fernando Que comience a A creer un poco más En él Que el poder Lo tiene él ¿Ok? Bueno Carla Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Desconectar A tu familia Y a la mía De la Matrix A la cuenta de tres Vamos a hacer todo esto Uno Dos Tres La desconectamos Desconectamos De la Matrix Y de los alfantes De Astat De Jehová De la pobreza De la indigencia De la programación De esa programación No puedo No tengo No soy Eliminamos todo Todos los acuerdos Contratos Peticiones Pactos Juramentos Hechos Conscientes O inconscientemente A partir de ahora Quedan todos anulados Cuento a tres Y lo haces Uno Dos Tres ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves pasar? ¿Van todos a ese embudo? Uh-huh Muy bien Quiero que me digas Todo lo que pasa Por ese embudo Lo más importante Nada más Un día Falor Infelicidad Pobreza Pobreza Muy bien Enfermedades Sí Tristeza Sí Oscuridad Muy bien Ahora vamos a eliminar Todos los implantes Que te voy a ir diciendo Los conocidos O desconocidos A partir de ahora Todo lo que te voy a ir diciendo Implantes Conocidos Y o desconocidos Visibles Y no visibles Y tú los vas a ir viendo pasar Directamente al embudo Sutiles Y muy sutiles E imperceptibles Ondas electromagnéticas Sonoras E insonoras Implantes De todo tipo Estás viendo Cómo pasan Todos esos implantes Tuyo Mío De Fernando De tus hijos De mi hijo De Daniela Si le falta Energía Al embudo Me dices Implantes nuevos O viejos Implantes obsoletos Implantes apagados A propósito Por las entidades Porque se enteraba Que hacíamos esta sesión Observa Cómo pasan Implantes gelatinosos Implantes en desuso Sustancias líquidas Implantes custodiados Por entidades Contratos corporales Memorias De enfermedades Enfermedades Programación de enfermedades Grilletes Esposas Candados Llaves Cadenas Botas Anillos Bolas energéticas Implantes con nanotecnología Nanotecnología Armaduras Números y códigos Y cualquier implante No nombrado Todo va al recipiente Vamos ¿Está? ¿Está? Muy bien Ponemos enfrente nuestro Todas las entidades Que hayan manipulado En todas nuestras vidas La tuya La mía La de Fernando La de tus hijos La de mi hijo La de Daniela Vamos Lo ponemos a todos enfrente Y me dices cuántos son Oh, son un montón Bueno Dale Ese Eleva tus vibraciones No dejes que nada te perjudique ¿Sí? Eleva tu vibración ¿Estás bien? Ajá Sube tus energías A doce mil A trece mil A catorce mil Ahora ¿Está? Sí Muy bien ¿Siente miedo? ¿Siente algo? No Bueno ¿Cuántos son? Dime el número que te llega Mil Bueno Todos Mételos a todos Adentro de ese recipiente Que entra Si le falta energía Pídele a la fuente Que te ponga más energía En ese embudo Vamos Ahora ¿Está? ¿Están todos liquidados? Sí Entran como que se los está chupando El embudo Sí, sí, sí A ese lugar tienen que ir Eleva tus vibraciones Eleva Un, dos, tres Me calembró el pie Eleva tus vibraciones Vamos Eleva tus vibraciones Me da un pie Uno Dos Tres Sácalo de ahí Sácalo de ahí Dale la orden Sácalo de ahí Sácalo de ahí Uno, dos, tres Eleva tus vibraciones A siete mil A ocho mil A diez mil A doce mil A quince mil Ahora ¿Está? ¿Estás? Se me pegó Sácalo ¡Sácalo! Ahí se está ¡Sácalo! Mételo al embudo ¿Está? Muy bien No permitas nunca más Que te hagan eso ¿Ok? ¿A cuánto estás vibrando? Estoy vibrando alto Muy bien No permitas que nada Se te pegue ¿Ok? Muy bien Ahora observa Toda la habitación ¿Cómo lo ves? Muy bien ¿Cómo estás vibrando? ¿A cuánto vibras? Dieciséis Dieciséis mil Muy bien ¿El recipiente? Diez Diez ¿Diez mil o diez millones? No, no Diez mil Que suba a diez millones A diez millones Carla Uno, dos, tres A diez millones Ese recipiente que suba a diez millones Está bien ¿Está? Sí Muy bien ¿Ya hemos eliminado todas las entidades que estuvieron en todas nuestras vidas? Muy bien Perfecto Vamos a eliminar todas las emociones negativas y va a ir directamente a parar a ese embudo Tristezas, fobias, miedos, cólera, rabia, egoísmo, enfados, impotencias, desprecio, ansiedad, inseguridad, desesperación, desconfianza, timidez ¿Está? Ajá Miedos Todo tipo de miedos Preocupaciones, penas, desaliento, apatía, discriminación, decepción, soledad, remordimiento, culpa, venganza, celos, envidia y depresión Todo el recipiente Vamos Listo Traemos al arconte de la economía y lo paras enfrente Tráelo ¿Dónde esté? Acá ¿Está? Ajá Pregúntale si te devolvió todo lo que le solicitamos que nos devuelva Toda la economía que en todas nuestras vidas, existencias, nos robó o no nos dejó disfrutarla No Bueno, ¿qué te da devuelva? A ver, quiero que veas cómo entra, fabrica un lugar especial donde va a ir a parar todo ese dinero, todo lo que nos robó A todos, a mí, a ti, a Fernando, a mi hijo, a Daniela, a todos ¿Está? ¿Te está devolviendo? Está entrando los bolos a un lugar como un cuartito Bueno, ¿de quién es eso? ¿Tuyo o mío? ¿O de todos? Todo, de todo Bueno, todo, que lo devuelva Y mire la fuente esa que tenemos ahí, que está vibrando gran cantidad de energía Que nos devuelva todo Cuando haya terminado me dices ¿Está? Vamos, llena todas las habitaciones habidas y por haber, si es necesario Crea habitaciones y hace falta, eres una creadora, eres poderosa y lo sabes ¿Sí? Estoy contigo ahí Estoy contigo ahí Ya está Pregúntale si va a seguir insistiendo en continuar poniéndonos en pobreza o en quitarnos la economía Pregúntale Pregúntale ¿Observa si hay alguna horconte más? No Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Ahora Desconectamos a familiares y amigos que nos hagan daño Directamente desconectamos Un, dos, tres Desconectamos Desencarnados de otras vidas ya están todos en el recipiente, ¿no? O mejor dicho están Bueno, van a ir a la fuente igual Hibridaciones nuestras Observa si hay hibridaciones tuyas, mías, de Fernando, de Daniela o de nuestros hijos ¿No? Muy bien Perfecto Desconectamos del nuevo orden mundial De hologramas nuestros ¿Hay hologramas nuestros en alguna parte? No ¿No? Muy bien Desconectamos de todas las programaciones Ahora Desconectamos de la supervivencia Quitamos de nuestra energía la palabra supervivencia Quítala Y en su lugar Ponle abundancia Y esa programación que quede en todos nuestros cuerpos Tanto tuyo, de Fernando, de tus hijas Y de mi hijo De Daniela y mío Ahora Abundancia Desconectamos del chamanismo De hechicerías Y de todos los engaños del conocimiento ¿Está? Muy bien Muy bien ¿Cómo te sientes, Carla? Bien ¿Estás fuerte para continuar? Sí, sí, dale Muy bien Llama a mi parte subliminal Que está ahí al lado tuyo Está de este lado Muy bien Dile que llame a Graciela Pañagua ¿Qué? Te ríes ¿Por qué te ríes? ¿Por el apellido? No ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Ya está Ya está, Graciela Muy bien Observa Cómo está la obra energética de Graciela ¿Cómo la ves? ¿Qué ves? Vibra 140 Uh, está re bajo, ¿no? Muy bien Dile a Graciela que ella es poderosa y omnipotente Esa es la primera información que le tiene que llegar Que eleve sus vibraciones a 5.000 Ahora mismo 1, 2, 3 Que eleve sus vibraciones a 5.000 ¿Lo está haciendo? Ayuda, ¿eh? Enséñale cómo se hace Inclusive en mi parte subliminal que la ayude Muy bien ¿Se desprenden cosas de ella? ¿Sí? Muy bien Dile a Graciela Que le diga a todas las entidades Que ella tiene en su aura energética No, tiene implantes No tiene ¿Tiene implantes nada más? Nada más que implantes Muy bien Entonces que comience a sacar Que llame a la responsable de esos implantes Y que se paren enfrente ¿Sí está? Te vuelvo a repetir, Carla No quiero que nada Vuelva A pasarte en esta sesión Eres poderosa y no permitas nunca más Que nada se pegue a vos ¿Ok? ¿A cuánto está vibrando? 15.000 No bajas de ahí ¿Ok? Ok Ahora Ahora, dile a los responsables Que digan sus nombres Los responsables de los implantes de Graciela María y Carmen ¿María? Y Carmen María y Carmen María que... María que... Pregúntale si la conoce a Graciela O pregúntale a Graciela si ella conoce a María Conoce a Carmen ¿A Carmen? ¿Esa Carmen está viva o está muerta? Está viva Está viva ¿Qué hace? ¿Chamanismo? Macumba Macumba Muy bien ¿Le hizo un trabajo energético alguna vez en su vida a Graciela? Tres ¿Cuánto? Tres Tres trabajos Tres trabajos Pregúntale a Graciela si ella se dio cuenta de algún trabajo Que le haya hecho a esta mujer Carmen No ¿No? Pregúntale a Carmen por qué ella le hizo ese trabajo Que tiene bronca ¿Por qué? Que tiene bronca ¿Porque sí? ¿Cuál es la causa? No me sale ¿Eh? No me sale ¿No te sale? No ¿Hay algo que te bloquee? No La información está en todos lados Y eres tan poderosa Y eres tan poderosa que consigues la información Bueno No importa Que quite todos los implantes de Graciela Ahora Que ordene Graciela que quite los implantes Tú observa Nada más Y observa los implantes que van saliendo ¿Y de qué parte? Planta de los pies ¿Qué sale? Más fuerte Un poquito más alto Planta de los pies Planta de los pies Gemelos Gemelos Cabeza Muslo Muslo La cabeza Tiene uno acá Sí El otro acá Ajá ¿Qué son? Manchas ¿Manchas? Manchas Que quite todo Acá todo lo que ¿Está? Muy bien Muy bien Ahora ¿Cómo la ves a Graciela? Cuando Sin esos implantes Más relajada ¿Está más relajada? ¿Está brillando? Sí Muy bien Permíteme hablar con Graciela ¿Sí? Si puedes Graciela ¿Cómo estás? Cansada Muy bien Graciela Ayer Estuvimos hablando ¿Te acuerdas? Sí Muy bien Estoy acá para ayudarte Observa Si queda algo más En tu cuerpo Que no sea tuyo No ¿No? Muy bien De cualquier manera Vas a ordenar Todo lo que te voy a ir diciendo Se caen Todo lo que Nombro Va a ir al recipiente Lo ves ahí Al recipiente Que hizo Carla Que creo Carla Bueno Todo lo que te digo Va a parar ahí Implantes Contratos Y programación Todo Vamos ¿Está? Sí Muy bien Limpia tu glándula pineal El conducto que va al tercer ojo Límpiala Listo ¿Está? Y desconecta el cordón reptil ¿Viste un cordoncito que te conecta? Es del cerebro reptil Desconecta ¿Ok? Listo Eliminamos todos los acuerdos Contratos Peticiones Pactos Juramentos Hechos conscientes O inconscientemente ¿Sí? A partir de ahora Quedan todos anulados Vamos Y tú ves pasar Todos esos elementos Directamente Al embudo ¿Sí? Al recipiente Es energético Como se destruye ¿Lo ves? Ajá Muy bien ¿Cómo te sientes ahora? Bien ¿A cuánto vibras? 12.000 Muy bien Muy bien Muy bien Graciela ¿Ahora entiendes el poder que tienes? Sí Muy bien Yo toda esta información Que vos vas a ir recibiendo La vas guardando ¿No? La información Y la vas a pasar A toda tu Toda tu familia ¿Ok? Eliminamos todos los implantes Conocidos o desconocidos Y vas a ver cómo pasan todos esos implantes Conocidos o desconocidos Visibles y no visibles Sutiles y muy sutiles E imperceptibles Ondas electromagnéticas Sonoras e insonoras Implantes Implantes de todo tipo ¿Lo estás viendo pasar? Nuevos o viejos Implantes obsoletos Implantes apagados A propósito Porque sabían que íbamos a hacer esta sesión ¿Lo ves pasar? Implantes gelatinosos Implantes en desuso Sustancias Líquidos Colores Hologramas Implantes custodiados por entidades ¿Lo ves pasar? ¿Ves pasar todo? Sí Contratos corporales Memorias De enfermedades Programación de enfermedades Y eliminas enfermedades Llaves Cadenas Botas Anillos Buelas energéticas Implantes con nanotecnología Armaduras Cascos Figuras geométricas Números Códigos Y cualquier implante no nombrado Y cualquier implante no nombrado Sale todo Vamos Al recipiente Listo Cerramos tu chakra Lo sellamos a tu chakra Vamos Cerralo Lo sellas Ahora Todas las entidades Que Te produjeron daño En estas vidas Y en otras vidas Pasan directamente Al recipiente Vamos Todas ¿Lo ves pasar? Todas 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 Cuando pasen todas Me dices No se queda ninguna Ninguna Todas Las que quiere escaparse La energía lo atrae Y lo lleva a ese embudo ¿Ok? Todas Cuando esté listo me dices ¿Está? ¿Está todo? Sí Muy bien Perfecto Ahora Ahora eliminamos todas las emociones negativas Tristeza Fobias Miedo Cólera Rabia Egoísmo Enfados Impotencias Desprecio Ansiedad Inseguridad Desesperación Desconfianza Timidez Preocupaciones Pena Desaliento Apatía Discriminación Decepción Soledad Remordimiento Culpa Venganza Celos Envidia Y depresión Todo al recipiente Vamos Listo ¿Está? Ahora vas a desconectar de todos los familiares y amigos que no son buenos para ti Energéticamente Desconecta directamente Vamos Desencarnado de otras vidas, todos al recipiente Todos ¿Está? Ajá Hologramas Hibridaciones tuyas de esta y otras vidas Hay hibridaciones, observa si hay hibridaciones tuyas ¿Está? Lo ves pasar directamente al recipiente Todos al recipiente Copias tuyas En esta dimensión y en otras dimensiones Todo pasa de bar directo al recipiente ¿Está? Muy bien Desconectar de la programación supervivencia ¿Ok? Desconecta, elimina de tu ser esa palabra, supervivencia Y en su lugar pones la palabra abundancia Y todo eso que significa Ahora ¿Está? Desconectar del chamanismo De las hechicerías Y del engaño del conocimiento Ahora Listo ¿Está? Listo Muy bien, ¿cómo te sientes? Relajada Muy bien Ahora toda esa información llama a tu hijo Y a tu hija Toda esa información se la pasas a ellos que ellos hagan lo mismo Cuando lo hayan hecho todos me lo dices Déjame con Carla Carla Observa si está haciendo el trabajo Si están llegando sus hijos Muy bien Ella le está pasando la información Lo están haciendo sus hijos Muy bien Cuando lo hayan terminado me dices Eleva la vibración de ese recipiente a 6.000 millones Ahora ¿Está? Perfecto ¿Están eliminando todos los hijos? Implantes Todo lo que sea Toda la información que les pasé Está con las manos en la cabeza, sí Perfecto ¿Le están dando toda la información? Ahora observa cuando sus hijos se empiezan a eliminar todo ¿Está? Implantes Perfecto ¿Cómo lo ves a sus hijos? ¿A cuánto están vibrando? A 7.000 y 8.000 A 7.000 y 8.000 Bueno, perfecto Muy bien Ahora Dile a Graciela Que vaya a esos sueños Donde se le presentaba a su padre Todos esos sueños donde se le presentaba a su padre Que te diga quién era realmente ese ser Que vaya a ese recuerdo Dile Listo Muy bien ¿Qué te dice de ese recuerdo? ¿Quién era? Una imagen óptica sobre el trabajo ¿Cómo? Una imagen óptica sobre el trabajo Ah ¿Que era un trabajo? ¿Era un holograma? Sí Perfecto Muy bien Solamente el recuerdo Dile ahora que borre todos esos recuerdos Que a partir de ahora No va a aparecer nada más En sus recuerdos Ya ¿Está? Perfecto Muy bien Pregúntale si podemos ya desconectar de ellas Si ya se siente bien Sí Perfecto Desconecta de ellas De sus hijos Ahora Ahora voy a contar de uno a tres Y vas a estar conmigo Despierta En el momento En el momento en que te estoy hablando ¿Ok Carlos? Uno Ahora comienzas a sentir todo tu cuerpo Totalmente energético Fuerte Muy fuerte Con mucha fortaleza Vuelves Vas despertando lentamente Y sientes cada parte de tu cuerpo Totalmente limpia Con mucha energía Dos Continúa volviendo Despertando lentamente Tu mente y tu cuerpo son uno solo Y sientes mucho amor Mucha felicidad Mucho placer A medida que vas despertando Te sientes muy poderosa Sientes todo tu cuerpo ahora Tres Abre tus ojos Carla Fua Que loco Que loco Gracias.